Mi opinión es que, a raíz de lo que comentaba Lucio y de los trackings del PSOE, se puede interpretar de la manera que lo ha hecho Antonio, pero también se puede interpretar de otra manera, que es la siguiente. Si esos trackings son ciertos, el centro-derecha o el bloque de la derecha gobierna. Porque la manera que hay, la única forma que hay para que el centro-derecha gobierne, a mi modo de ver, es que Vox tenga 70 escaños. Si Vox tiene 70 escaños, y ahora entramos, si quieres Javier, en qué pasaría con los pactos, si Vox tiene 70 escaños, las probabilidades de que el centro-derecha gobierne son, desde el punto de vista matemático, enormes. Matemático, sí, pero ideológico es que un ciudadano apoyaría a un centro-derecha encabezado o por Ciudadanos o por el PP, pero dudo mucho que apoyara a uno encabezado por Vox. Bueno, yo creo que sí, pero por terminar con el bloque de la matemática, por decirlo así. ¿Por qué? Porque han destrozado los efectos perniciosos de la ley, o mejor dicho, del sistema electoral. Desde el momento que, estamos dando por hecho que el PP, si Vox tiene 70 escaños, no se va a quedar en 30. Esperemos, por otra parte, y que lo mismo no puede pasar a ciudadanos. Es decir, que estarían todos en el entorno de los 60, 55, 70 escaños. Y eso darían la mayoría, con los mismos porcentajes. Tú dices, Javier, no gobernarán, no les quedará otro remedio que gobernar, no les quedará otro remedio. Que probablemente no sea la situación deseable para Rivera, no te digo que no. La más indeseable. Antes se desdice de sus promesas y pacta con Sánchez que apoyara a Santiago Vox. Es que lo que dice de Sánchez no se tiene ni siquiera que desdecir. Está diciendo, lo acabamos de oír, pero ya lo vimos en el debate. Lo justificarás, sí. No, no, no. Que está diciendo que con el Sánchez que pacta, y por lo tanto en un gobierno, con los nacionalistas, con los golpistas y con los comunistas, él no está. Lo cual no quiere decir que no esté sin ellos. Claro, Sánchez de día, Pedro de noche, pacto con el otro. Claro, pues por eso si la derecha da, Ciudadanos está obligado a pactar con la derecha. Porque no pactará con Sánchez. Otra cosa es que si no da la derecha, Ciudadanos pactará con Sánchez. Más nos vale a los españoles, por otro lado. Pero esperemos que no llegue a ese caso. Para que ese caso no llegue, y luego del pacto de Sánchez con el PSOE, tú sabes que aquí lo hemos dicho bastantes veces, hace bastantes meses.